La Mesa de la Mañana es un problema de fondo, que es la propia comprensión de la teoría marxista. Yo creo que, en mi opinión, la teoría económica de origen marxista comparte un problema teórico y práctico parecido al que tiene la teoría neoclásica de la economía. Es decir, yo creo que tratar de trasladar el conjunto de la reflexión al tema del valor comete el mismo error o defecto que plantea la teoría de la economía como utilidad. En el fondo, son concepciones que podríamos llamar mecanicistas o reduccionistas de la realidad social y que comparten muchas veces un mismo esquema mental. No es por casualidad que Marx era un economista clásico, no era una persona que estaba fuera del mundo. Es decir, continúa Adam Smith y Ricardo Dario. Es decir, no es una especie de Cristo redentor, que aunque para muchos marxistas a veces lo haya sido, sino pues un economista más o menos interesante, importante, pero tampoco, ¿eh? Y comparte, como no podía ser de otra manera, o sea, no es ninguna gran revolución en el campo del pensamiento económico, sino que extiende y expande otras posiciones. Entonces yo creo que ahí hay un problema muy importante a tener en cuenta. Es decir, por ejemplo, no hay ninguna fundamentación seria que nos permita decir hoy que a partir de la teoría del valor y las nociones de la popularidad podamos explicar la realidad como pensaba Marx, como una especie de ley universal de la economía. Eso sería una cosa de un reduccionismo enorme. Y entonces, por eso, claro, el tema del trabajo que aparecía en la formulación ahí es muy importante porque qué es trabajo simple, trabajo compuesto, cómo se produce todos esos problemas que estaban en la teoría marxista. El problema es que hay que discutir, pero a lo mejor es que resulta que no son previos los valores para los precios y no ocurre al revés. Es decir, es un problema... Yo hace muchos años trabajé sobre ese tema y lo que veía es que la teoría del valor era nada más que un principio de guía importante para el análisis de la sociedad, pero un principio de guía, no una ley que rige los ritmos de la sociedad contemporánea y cosas de esas, es un principio de guía de investigación. Bueno, yo lo digo porque, para ya centrarme entonces luego en la otra discusión, que es que creo que esa visión no reduccionista es la que permitiría en la discusión que nos planteó la primera ponencia avanzar más y comprender lo que son las incertidumbres socialmente generadas. Precisamente, superando esa visión tecnocéntrica del marxismo clásico, unidimensional, que hacía muy difícil, o sea, que no hace... Es muy difícil comprender lo que es la sociedad contemporánea. Y yo creo que entonces hay muchas aportaciones en el pensamiento contemporáneo que en todo caso, si queremos hacer caso, digamos, a lo que era la inspiración de Marx, es comprendamos la ciencia del momento, de hoy. No querramos interpretar la sociedad de hoy con lo que un economista del siglo XIX nos quería decir. Y esa era mi primera lanzamiento así provocador para la discusión. Es decir, yo creo que ya en el año 1980, un economista paponés como Michio Morissima, con la teoría dual del valor en Marx, explicó claramente que es hasta los límites que tenía esa teoría. Es una teoría, bueno, interesante más o menos, pero que vamos, que no es la teoría que podemos necesitar hoy. Aunque haya inspiraciones de tipo social, por ejemplo, sobre el tema de la explotación, pero que no hace falta fundamentarla en la noción tan unidimensional como la de globalía, es decir, en su componente económico. Lo importante es verla en su componente social, en la teoría social de la injusticia. Y lo que pasa es que a veces con esas herramientas, como pasó en los lugares donde algunas de esas teorías se hicieron establecer como formas de gobierno y de control como de la Unión Soviética, pues lo que hicieron que el determinismo tecnológico, ese tipo de cosas, es convertirse en un proceso brutal de explotación sobre la gente. Entonces, bueno, eso sería lo que plantearía ser la realidad. Yo quería ser marxista, pero no llevo ni a marxia de las conexiones en el problema, o sea, que yo interesado en la democracia, no era marxista. Se planteó, oye, que yo no soy marxista. Se preguntaba a montar todo tipo de ideas. Bueno, vamos a ver, pero de todas maneras creo que hay una cuestión que sí que voy a clarificar. En lo que yo conozco, pero yo he seguido la escuela, ¿no? Más reacciona el mundo. O sea, ¿qué reacciona? Reacciona, lo que yo creo que sí es esencial y lo que se puede ver, y eso me dice socialmente, ¿no? Es que la sociedad está dividida en clases y en estamentos. Eso sí que es un problema esencial, ¿no? Si se ha descluido, se ha descluido, etc. O sea, no todo el mundo tiene la misma forma de cubrimiento de necesidades, que es, por cierto, cambiante a la rueda de la historia. Siempre ha habido clases, hay cosas, ¿no? Entonces, creo que es la esencia del problema que se pone más encima de la mesa y que es un periodista, y con una cosa, o sea, que pueda asumir, su trabajo ha sido de periodista, más bien, ¿no? Deja de escribir y tal, antes de no fue profesor, dejó de ser filósofo, y tal. Digamos, vulgarizador, una serie de cuestiones. Básicamente, se encuentra con que una de esas clases en la gente que está saliendo, ¿no? Es la burguesía, es la burguesa, está buscando con planteamientos y criterios económicos, ni explicar el gobierno, está, digamos, buscando justificarse. Entonces, lo que hace es, digamos, un cierto ataque, estudia economía inexistente, en una serie de cuestiones, ¿no? Y crea economía, precisamente, de, oye, que lo que estáis diciendo sobre este asunto, cuidado, que está limitado a una clase, no a toda la sociedad. Pero, claro, porque, ¿de qué se trata? Se trata, de esa economía, ¿no? De, de verdad, de, otra vez, de los valores de uso. O sea, la teoría del valor, es que no sería el valor, ¿no? La teoría del valor de uso, que es, para lo que sería ese cubrimiento de necesidades, ¿no? Pero eso se ha convertido, por esa apropiación, por parte de ciertas clases, de esa fabricación y reparto, y lo que sea de bienes, ¿no? Se ha convertido en valor de cambio. Entonces, la teoría del valor de cambio, es, únicamente, vale para el valor de cambio, no para el valor de uso. Por lo tanto, la cuestión, que ahora está que es discutible, lo creo más, y todo lo que ha venido después, de mal planteamiento. Pero, seguimos viviendo, no en la autocría, sino en la realidad, que se va a cambiar el mismo. Y ahí se sigue viviendo, y de ahí no se ha salido, ¿no? Entonces, la única cuestión es, y yo voy, acá en lo que estamos hablando, es, y de cómo, digamos, analizando lo mejor posible eso, que no es ni mucho menos toda la realidad, pero analizando eso, ¿no? Y este tipo de dinero que tenemos ahora, donde hay una erupción muy fuerte de tecnologías, de planteamiento profilitario, viendo cómo, digamos, podemos volver a cubrir el valor de uso, o sea, el cubrimiento de las necesidades, ¿no? Y volverlo a cubrir significa encontrar dos tipos de contradicciones, y esas sí que se fueron analizadas bien, en mi opinión, por parte del amigo Max y compañía, ¿no? Que es que, digamos, esa manera de desarrollo tiene contradicciones internas, en el momento de la vida alegre, y tiene otras contradicciones, digamos, que se generan externamente, porque el propio capitalismo va fabricando sus maneras, digamos, de hacer las contradicciones, cosas que no funcionan bien dentro, ¿no? Y que además, digamos, hace que las otras clases excluidas, digamos, se empiecen para la cuenta. Entonces, ese tipo de planteamiento, yo creo que sigue teniendo importancia, y eso es lo que hay que analizar. Para mí, no tanto, si eso es una verdad universal, equipar de hablar, yo es que estoy convencido de que no, pero vale bien para estos tiempos, y, digamos, va resistiendo cerca de dos sitios, si yo y medio, no está mal, o sea, que para la que muevan las cosas, no está mal. Hago un ejemplo, un poquito y termino, ¿no? De ese tipo de poderismo funciona, ¿no? Ya sabemos que la información, los vidas, para que tú decías, y todo esto, y claro, la que hay detrás, ¿no? Pero mire, surgen unos cuantos señores, ¿no? Que hacen que lo veamos, porque eso se veía de mí. O sea, yo, al menos, hace un año, en la historia de verano del año pasado, yo estoy hablando de, digamos, dentro de las tecnologías utilizadas por las redes sociales, el DAFO, ¿sí? Pues, nada, qué ventajas, qué inconvenientes, qué amenazas, qué oportunidades, la paz y tal, y la seguridad, que era una de las grandes amenazas, no por parte del entorno, que era quien quería contrautilizar ese asunto, ¿no? Entonces, en la seguridad, pero mira, ha surgido gente que denuncia esa seguridad. Ahora, ahora es público y notorio, ¿eh? Lo que además adopta, nuestros señores que van a la cárcel, no van a la cárcel, que no pueden salir de Moscú, con todo este tipo de planteamiento, pero claro, se nos ha puesto de relieve una cuestión que forma parte de las propias contradicciones del capitalismo, que es, en este caso, señores de la NSA, no NASA, sino de la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA de Mercadería, esa es la que está con todo el tipo de adicción, ¿no? Esos señores utilizan recursos humanos, capital humano, y ahí está su propia contradicción, es que eso no fabrica, no funcione en el plan, mecaniciste con máquinas, es que hay gente, y esa gente, cuando está puesta a que las circunstancias, alguno reacciona, cuidado, entonces, señor Reto Red, ¿no? Que no se produce en los tanques o pesados, y a ver que eso funciona. No sé si... ¿no? Sí. Sí, sí. Quería saber cómo puede evolucionar la sociedad si, por ejemplo, ya no se necesitan personas en las taquillas porque compramos las entradas por internet. Si ya no... ya no hay una fabricación de libros porque los libros se compran por internet. ¿Cómo afectan todas estas tecnologías a la sociedad productiva de ahora y cuál es el futuro? Es que las tecnologías las tendrá que fabricar alguien. Internet no ha venido del cielo sobre la mitad y no es... O sea, hay... lo que parece es que se desplaza y tendrá que desplazarse muchísima gente. O sea, el tipo de trabajador cambia totalmente, y eso lo ha hecho en lo de todo el mundo. O sea, digamos, vamos a un tipo de trabajador que ya sabemos si es explotable por el sistema actual, que en el momento siempre ya veo, ¿no? Pero el tipo de trabajador está cambiando. O sea, ahora mismo, digamos, habrá millones de tipos de puestos de trabajo, ¿no? y de bajo y de funcionalidad que se van a galete. Pero es que habrá otros muchos millones digamos que tendrán que quedarse entre otros todos los que decía Feistel, O sea, al capital le es difícil un poco manejar los trabajadores de los servicios. Pero es que los servicios son absolutamente necesarios no solamente para sobrevivencia, sino que, bueno, hasta que una persona logra, digamos, ser productivo como investigador o como trabajador digamos de esas tecnologías es que pasa un tiempo bastante grande que hay que atenderle antes de que trabaje, desde que es un niño, desde que es un familiar o todo el tignano y después hace de que se muera. O sea, entonces hay una fase digamos utilizable pero que requiere un montón de acumulación de trabajo antes o sea, de gente que trabaje y después va a cambiar. O sea, digamos, hay quien piensa que eso será un curador. Tal como se maneje ese cambio puede ser horroroso o sea, con muertes de generaciones intermedias que es lo que está pasando o puede ser muchísimo más suave. Ya veremos si las utopías funcionan o si son realidades. Pero que está claro que no se pierde. La otra cuestión es que no hay que estar ocho, diez o quince horas trabajando. En este momento es suficiente con veinte horas semanales digamos del conjunto de la urbánica para que se produzca la, digamos, todas las necesidades esas que necesitan para satisfacer o no. Todas esas que diferencian son otro tipo de tema. Mira, también en mi opinión las debilidades para analizar la situación del presente cuando se sigue el marxismo como si fuera una santa iglesia. Si acaso yo me situaría en algún sitio pues sí me considero heredero de las tradiciones del marxismo pero no de la iglesia del marxismo. Entonces lo que sí es importantísimo para usted plantear es entender algo que está ocurriendo. Por eso algo que es más importante la sociología la injusticia la ética los análisis de esos problemas que el viejo modelo determinista económico y es que precisamente usted ha señalado un asunto que debería lo digo rápido para que lo piense en otro lado es lo que se llama el consumo productivo. Esa es que parece una contradicción en los términos que me lo estoy llamando pero que Marx incluso llegó un cierto momento a mediatorizarlo es que nosotros hoy cuando consumimos estamos produciendo para ese tipo de sistema. Y ese es un fenómeno nuevo profundamente lo que ya se ha apuntado un poco pero que no cuadra con los modelos de análisis de mar de que sistema constante variable y ese tipo de tinglados. Y es que cuando usted está consumiendo en su ordenador en su computadora está produciendo para las empresas por ejemplo de gestión de la información datos que son tratables y abondrables incluso para elaborar modelos humanos de la toma de decisiones por la tarde es decir somos trabajadores e incluso bueno la manera más elemental es que para que se entienda de la manera más simple es que cuando usted compra el billete está haciendo el trabajo que antes hacía la persona del taquillero. Entonces la noción de consumo productivo es muy importante para entender cómo se producen hoy mecanismos de monetización así decir de la información y esos son procesos que entienden muy bien los lógicos lo que se llama la iteración del proceso. O sea decir que la información no tiene valor es como decir que no tiene valor una pierna suelta y no sé qué pero el problema importante es cómo se reestructura para ir generando procesos y productos para que sea significativo para nosotros y eso resulta que a veces nos hacemos las propias personas que consumimos esa información y generamos en ese sentido una noción de valor clasico. Es consumo productivo como un elemento claro de la sociedad que no es problema y que genera nuevas formas de explotación. Pero yo sobre eso creo que aunque el consumo sea productivo no es la finalidad misma del consumo ser productivo no es como un valor subyacente. No, pero es que no es que no es decir el problema es que si tú quieres utilizar lo que quieres utilizar leer el periódico y lo quieres leer en internet y eso es tu consumo quieras o no esa es la característica del consumo productivo estás produciendo información para el gestor. Ayer ponía yo la broma esa del ejemplo cuando estaba en Argentina pero se fue aquí ¿verdad? en Argentina y entonces saltaba lo que comenté alguien por noche me saltaba lo que las páginas que había estado utilizando la propaganda para una campaña electoral en Argentina eso es lo que quiero decir cuando tú estás consumiendo porque tu acto es el consumir el efecto que no es intencional tuyo pero el efecto indirecto el subproducto lateral de esa acción te produce que tú te hace que tú estés produciendo eso es lo que impide digamos comprender los modelos lineales que son los modelos que le llama son los modelos que tenía la economía neoclásica con eso hay que buscar otros pero cuando acuerdas a un banco casi te están pidiendo a ti que hagan las operaciones con lo cual menos personas en los bancos cuando en una asesoría casi de una asesoría ya te ponen el portal actual donde vas a recoger tu información donde te la mano hay expresas que te dicen hacerle tú a la factura hacerle tú a la factura de tuya propia con lo cual necesitas un trabajo extraordinario de claves para un lado de claves para esta oficina de claves para el otro que te lleva un tiempo que a ti como empresa te está perjudicando mucho o sea todo va sobre el consumidor y si es en este caso el trabajo de una empresa pues también supone un coste la reducción de otros supone un coste superior para la la sociedad tiene un proceso de contradicción por ejemplo el teletrabajo que mucha gente lo ve como algo bueno y bueno tiene una parte que es buena es una forma contemporánea de lo que era el trabajo en el hogar de las mujeres que hacían y la turas tal cual que era una de las formas más terribles de explotación de esclavitud y eso hoy empezamos a hacer el teletrabajo nos tenemos que dar cuenta que es una cierta forma del trabajo esclavo contemporáneo pero sí es esa la situación y tenemos a trabajadores que les estamos mandando el tiempo ahora mismo quiero decir que continuamos igual hablando fuera 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 y y fuera fuera y fuera fuera y fuera y fuera y fuera y fuera y fuera y fuera Gracias por ver el video.